muy buenos días chicos hoy me he venido a la zona de almanza vale hoy voy a hacer una ruta por aquí que tracé y veremos a ver como como es veremos a ver si merece la pena si está bien las bajadas son interesantes o no entonces si queréis seguir viendo más seguir viendo el vídeo que vamos para arriba chicos se ve que aquí ha estado lloviendo bien sabes porque está el terreno ahora mismo espectacular estoy subiendo por una senda súper bonita mira el chico que valle vamos a hacer ya la primera bajada vale hemos subido muy poco tiempo y tenemos una primera bajada bajaremos que creo todo el ramble oeste y llegaremos allí a la pista vale deciros que hay un poquito de barro el terreno no llega a estar perfecto perfecto y hay un poquito ahí en zonas donde hay un poquito de barro como podéis ver vale pero bueno vamos a hacer la primera bajada a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal es vale aquí la tenéis rider david en durator primera bajada supongo aquí en el rambleo este habrá qué tal a ver con una zonas de agua Pero qué guapa chavales pero qué guapa chavales puto a agarrar y 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 pero menudo flow tiene esta senda chavales wow que flow chaquete barro hay una zona con barro y aquí también tener cuidado aquí wow vamos a ver que no termina esto vale esto abre ya camino que guapa tío que guapa que guapa ha sido una bajada con flow con un flow brutal 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 es una rambla chicos segunda bajada vale y esto eso empieza como camino pero al final se convierte en senda y os puedo decir que cuando subáis por la pista vais a ir viendo tramos de la senda ya que la senda va paralela a la pista vale bajamos hasta abajo y volvemos a subir otra vez por la misma pista ya para arriba rider david endurator segundo bajada vale vamos a ir en modo eco ahora y es ¿Por dónde? Vale, creo que por aquí Vale, aquí ya pasa a ser senda Bueno, senda Seguimos yendo en camino A la derecha también Ahí está la pista ¡Uh! ¡Qué camino roto! ¡Vaya camino más roto! Vale A la derecha Para aquí Pasamos ya Algo más Senda ¡Ah! ¡Qué daño ahí! ¡Ay va! ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Ah! 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 Vale Seguimos para bingo Vale, aquí Derecha Cuidado Con la barra Está embarrada ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Qué guapo este rambleo, eh! Cuidado con las piedras Cuidado con las piedras Lo único que temo Es que voy a acabar Perdido de barro Y no sé el coche Cómo va a acabar también Cuando se monte el dueño Bueno Bueno Porque guau ¡Wow, guau, guau! Vamos a ir despacito Esto es lo malo Puto barro Que quita El flow Bueno, esta senda realmente Es que mucho flow Es que mucho flow no tiene ¿Vale? Por lo que estoy viendo No sé si hubiese hecho bien En seguir la rambla Era tu llegar a una laguna Y tendría que dar marcha A través Hay huellas Habían Como que habían pasado con la bici Y por aquí Por aquí no veo de momento Huellas O sí Sí, sí hay huellas Vamos a ir despacito Vale Vale Bueno, yo creo que Volvemos otra vez aquí Oye el modo eco Tartas Vamos a evitar las tartas Te pueden dejar El arañazo Ya que llega El veranito Y queremos Ponernos en manga corta Sí, que no está mal Algún arañazo Llevar algún arañazo No, no está mal No, no está mal ¿Hallamos pillado ahí barro? Me estoy poniendo Me estoy poniendo La Betty me va a matar La Betty me va a matar Lo siento Betty Lo siento No pensaba que iba a haber barro No pensaba que iba a haber barro No pensaba que iba a haber barro Bueno, voy para arriba otra vez Ahora cuando suba nos vemos Chavales Estamos en el punto más alto ahora mismo De lo que es esta parte de la sierra ¿Vale? Como podéis ver Es magnífico O sea, unas imágenes espectaculares Y a todo el valle que hay Una maravilla, eh Una maravilla, chavales Eh, sí Voy Hoy voy con mi equipación Hortera ¿Vale? Voy con la equipación De la regla ¿Vale? Esto es rojo Y es lo que tiene Me he puesto algo azul Pues por lo menos Para decantar un poquito Eh Enseñadme vuestras equipaciones horteras ¿Vale? En comentarios podéis dejarlo Venga Vamos a hacer La cuarta bajada Espero Que sea mejor que la tercera ¿Vale? Que está aquí adelante Y vamos a ver Qué es lo que hay Vamos allá Cuarta bajada Esta está señalizada O sea, que esta Tiene que ser una bajada muy guapa Eh Vamos a ello Rider David Endurator Cuarta bajada Ah, sopla al aire Que te cagas Oh Hay barro, eh Joder Puto barro Me va a dar el día el barro, macho Bueno Vamos a ver Al momento me está gustando Vale Un poquito Ah Un poquito rompe piernas O sea Un rompe pierna Pedaleo Está Por lo que estoy viendo Se da la senda a la muñeca Porque había una muñeca colgada La verdad es que Iba Iba de la rambla Iba ya desanimado Totalmente Vale 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 Y con ese guía interesante Zona de barro Hay que tener cuidado No queremos llegar a casa Esto es un cuadro Y menos con la equipación hortera Vamos Que maravilla Es que Que meterte así En una senda Es la mayor satisfacción Que puede tener un español Oh Vamos a ver Esta senda está marcada por el barro Esta senda sin barro Buah Tendría que ser la boya Una pizca El asiento Para el pedaleo Un poquito más No tan No tan castigado Eso, eso Eso es lo que queremos Oh Oh Se me ha ido la bici Ahí del barro Está la piedra Ay Epa Que me salgo Que me salgo Lo siento chavales Cosas del directo Bueno Y vamos con el pedaleo Vamos a meter el tour Venga Venga Nos seguimos Chavales Qué zona ahí de cizaje Putos matorrales Macho Te hacen en los dedos polvo Menos mal Que llevo guantes Llevo el cambio De todo el barro Que he cogido En la rambla Tiene una dificultación Ah vale Voy bien Voy bien Qué lástima Qué lástima Iupo, Iupo Iupo, Iupo 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 Iupo, Iupo 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 Iuipo Iupo que maravilla que puta maravilla vamos para arriba otra vez chicos, quinta bajada vamos a ello rider david endurator esta bajada tiene buena pinta con motorrales recordad siempre que bajemos con la boca cerrada ¿vale? no sé si habéis escuchado el caso del hombre que este ha muerto con una picadura de abeja en la garganta ¿vale? bajándose o iba montando en bici y se le metió una abeja y se ve que le picó en la garganta y claro se le instalaron las vías respiratorias y se murió ¿vale? profisia sus compañeros o amigos se pensaba que le estaba dando un ataque al corazón pero no qué buena qué buena esa esta bajada está muy guapa os lo digo subimos un poquito el asiento ahhh qué 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 ¡Qué guapa! Y hay una piedra ahí oculta, se da el pedal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Mirad aquí! Despacito, ¿vale? Despacito, no queremos ponernos muy perdidos. ¿Vale? ¡Venga, vamos! ¡Dios! Me ha abrazado el puto árbol ese. ¡Yepa, gaibarro! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Y de lo que parezca que no Voy ya reventado Y eso que voy con la eléctrica No me quiero imaginar Para muscular Vale Bajada número 6 El rider David Endurator Allá vamos Vamos a ver esta senda como es De momento ya Empezamos a subir Voy ya ¿Qué pasa? Oh, joder. Es esto más que una senda, parece una escarpada. Es esto más que una senda. Aquí hay barro, macho. Aquí arriba, ¿eh? Es increíble. Vale, ya empezamos. Para abajo. ¡Qué buena! 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 El puto pedal, macho. ¡Qué buena! 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 La Paz por aquí por aquí La Vida No, 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 no. La Paz Bueno chavales, estamos acabando la ruta ya No, 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 no Toma Y cojones Ahora va a ir lo casca Máquina Máquina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y debajo os dejaré el track de la ruta Por si alguna la queréis hacer El track que yo he podido hacer De la original al que yo he podido hacer Hay dos bajadas menos O sea, de las ocho que yo tenía marcadas Solo he podido hacer seis Y una de ellas Es una rambla En la cual hay muchas charcas de agua Alguna un poco profunda Por si queréis Sois aventureros y queréis hacerla La tenéis ahí a vuestra disposición Sería la tercera bajada Del video Y bueno, no me quiero enrollar más Espero que os haya gustado Que sepáis que aquí En Castilla-La Mancha También tenemos monte Y muy buenas sendas Y eso Salir a disfrutar Que la vida son dos días Si os ha gustado Dadle a me gusta Para ayudar al canal Compartid con el resto De Endurators que hay Por todo el mundo Y suscribiros al canal Que es gratis Nos vemos en un siguiente vídeo Nacidos para el Enduro